¡Venga muchachos! Pues ya nos encontramos aquí en Malawi, señores. Presento a los concursantes del día de hoy. ¿Ustedes valiente? Sí. Ok. ¿Valiente? Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama? Martín. Martín. ¿De dónde nos visita? De la Jordán. De la colonia Jordán. ¿Mi nombre? José. No, mi nombre es Pestañitas. ¿El suyo? José. A José. Perfecto. ¿De dónde nos visita? De Castilla. De Castilla. Muy bien. Concurso sencillo. En la parte de atrás se ve el poderosísimo y salvaje Toro Mecánico de Malawi, señores. Así es que agusados. Va a ser muy sencillo. Se van a subir al Toro Mecánico. El que dure más tiempo sobre el toro, gana. En primer lugar se lleva Pizza de nuestros amigos de Malawi. En segundo lugar se lleva Superdotación de dulcería a la Suiza. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ok? Así es que pásale mi amigo José. Véngase para acá mi amigo Martín. Listo Ingeniero del Torito. Deje que se me suba el Cowboy. Así. ¿Listo cronómetro? ¿Listo del Toro? ¿Listo José? ¡Vámonos! ¡A jugar! ¡Tiempo! ¡Corre tiempo, señores! Así es que agárrate bien, Martín. Agárrate bien, Martín. Porque el Toro empieza a agarrar el vuelo y sí te va a dar una sacudida, Martín. Me he abusado. Digo, José, José, José. Martín, digo que se agarre cuando le toque. Así es que, José, listo. Agárrate bien. Listo. Recuerda que en primer lugar se lleva una riquísima pizza familiar. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya le veo una ignacia en el aire. Le veo una ignacia en el aire, señores. Agárrese. Agárrese, agárrese. Venga, 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 venga. Vamos a ver si es cierto. Ahí está agarrado hasta con los dientes. Creo que hasta con los pelitos de las pantorrillas. Venga, vamos, venga. Échale. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, José! ¡Cuidado, José! ¡Cuidado! ¡Ah, se agarró José! Está bien agarrado, José. Con cuidado. Ahí va, ahí va. Dele, dele, dele. Hasta que se caiga. Vamos a ver si es cierto que José es bueno para agarrarse del toro mecánico. Yo lo cuido de este lado por si se sale, mi amigo José. Yo lo cuido, José. Yo lo cuido, José. José, aguas, aguas. No, está agarrado hasta con 21. Yo quiero agarrar a José. Aguas, aguas, José. Aguas, José, aguas, José. No, ya no lo tumbaron a José. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. No, no, creo que ya se nos quebró el toro. Ah, no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ándale. El rodeo de cuatro caminos. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiempo! ¿Cuánto fue? Ok, el tiempo para José es minuto 20 segundos. Aplauso para José, por favor, vente. Vente para acá, José. ¡Ay! Vente de ese lado, de ese lado, de mi lado izquierdo. ¿Cansado? Sí. ¿Está difícil? Sí. ¿Qué consejo le das a Martín? Que se agarre fuerte. ¡Que se agarre fuerte! Martín, vente para acá. Martín, ¿listo? Sí. ¿Con miedo? Un poco. Muy bien. Venga para arriba, Martín. ¿Cuánto fue? ¿Minuto qué? ¿Minuto qué? Minuto 20. Ahí está. Ya se sube Martín. Ok, Martín. Está preparándose el toro, que todo esté perfecto. Están acomodándole el rodeo. Perfecto, muchachos, usted me dice. Martín, ¿estás listo? ¿Todo listo? ¿Cronómetro, estamos listos? Pues entonces... ¡A jugar! ¡Venga! Ahí está Martín. Martín, agárrate Martín. Martín, ya te me estás cayendo y todavía no van ni 20 segundos. Súbete Martín. Agárrate eso Martín, eso Martín. Agárrate aunque sea hasta con las harinas Martín. Venga, vamos. Venga Martín. Venga, agárrese. Ciérrame la boca. No se me vaya a morder un hijo. Digo un ajo. Un ojo. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Esa, eh. ¡Hija! 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 Muy bien. Recuerda que el primer lugar, el tiempo a vencer es minuto 20 Martín. Así es que... Ahí va. Ahí está echándole Martín. Está agarrado hasta con las uñas Martín. Venga. Agárrese bien Martín. Porque de que el toro empieza a dar vueltas ya no lo aguanta. ¡Ah! 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 ¡Vean la cara de Martín! Hasta me hace cara de puño. ¡No! ¡No me hagas caras Martín! ¡No me hagas caras, eh! No se burles que no soy su payaso. ¡Órale! ¡Venga! ¡Agárrese! ¡Dele! ¡Venga! ¡Eh! ¡Le están sacudiendo! ¡Mire! Le echamos un litro de leche, un polvito de chocomil y hacemos nuestro licuado. Así es que... ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Martín! ¡Agárrate Martín! ¡Aguas! 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 ¡Aguas Martín! ¡Ya te estás cayendo Martín! ¡Aguasado! ¡Aguasado! ¡Venga! ¡Venga! ¡El toro! ¡El toro bronco de Malawi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Minuto! ¿Cuánto? ¡Minuto! ¡Dos segundos! O sea que el ganador es mi amigo José. ¡Aplauso! ¡Vete para acá José por favor! ¡Muchísimas gracias! ¿Cansado? ¡Poco! ¡A ver las manos! ¡Ah! ¡Bárbaro! Se les hubiera lavado. Trae mucha mugre. ¡Ah! ¡No es cierto! ¡A ver las manos! ¡Ah! ¡Sí son poños! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Son fuertes muchachos! Bueno, pues muchas felicidades. Mi amigo se lleva de todos modos su padrísima, riquísima y grandísima superdotación de nuestros amigos de Dulcería en la Suiza. Y mi amigo se lleva... ¡Ah! ¡Te vas a mochar con un cachito! ¡Ah! ¡No es cierto! Se lleva su rica, sabrosa, exquisita pizza familiar para que la comparta con todos sus amigos. La puede compartir aquí en Malawi. Véngase para acá mi amigo José. No se vaya. Digo mi amigo Martín. Este... ¡Muchas felicidades! Así es que el aplauso fuerte para mi amigo. Y bueno, nos platica Malawi. Nos habló... Nos habló el jefe de la tribu de Malawi. Nos dijo... ¿Saben qué? Como Club del Cinco da muchos regalos, da muchas sorpresas. Pues bueno, a todos los que llamen, a todos los que llamen y digan, yo lo vi en Club del Cinco. Van a estar al 2x1 las pizzas. 2x1. Así es que marquen a todos los que digan que hablaron al Club del Cinco. Compran una y Club del Cinco. Bueno, a Malawi le regala otra. ¡Venga! Vámonos 2x1 en todas las pizzas. Muchísimas felicidades. ¿Algún saludo? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Luz Estela. Doña Luz Estela. Saludo. A mi mamá. ¿Cómo se llama? Nedina. ¿Eh? Nedina. ¡Eh, Nedina! ¡Uy, qué coraje! Bueno, vámonos. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos a esto que es Club del... La manita arriba. Cinco. El Club de la Gente.